Hola a todos, soy TechHan y bienvenidos de nuevo al canal. Muchos he hablado de la polémica en torno a The Last of Us 2, tachando de simple teaser lo que se mostró. Algunos incluso lo llamaban The Last of Us 2. Vamos a intentar poner un poco de luz sobre este asunto. Comenzamos. Cuando llevas un título que todavía está en desarrollo a una feria tan importante como el E3, quieres causar buena impresión, motivo por el cual se diseñan escenarios o partes de los mismos con acciones coordinadas de los enemigos, para hacer una jugabilidad a medida. Esto no es exclusivo de The Last of Us 2, esto lo hacen todas las compañías. Sí señores, todas las compañías. Podemos ver juegos como Anthem, Tomb Raider o Assassin's Creed. Que recurren al mismo sistema y tantos otros que se quedan en el tintero. Esto es algo que se lleva haciendo desde hace años. Vamos, desde siempre. Son títulos que no aparecen jugables porque no están lo suficientemente pulidos y no quieren causar mala impresión porque alguien encuentre un bug absurdo o se le cuelga el juego. De ahí que se realice esta demo guiada. Pero no nos engañemos. Esta es la jugabilidad real del juego. Con unos pequeños retoques para que se vea mejor. Pero la jugabilidad, al fin y al cabo. Quizá falte alguna animación, alguna coordinación, pero vamos, poquita cosa. La mayor parte será lo que hemos visto. No nos engañemos. Esto lo han hecho todas las compañías durante años y lo van a seguir haciendo. Lo único que ha hecho la gente de Nautido simplemente es confirmarlo. Pero esto es algo que todo el mundo sabe. No entiendo que viene la polémica que se ha montado en torno a ello. Por cierto, ¿sabéis que en el wrestling no se pegan de verdad? Pero la gente no va sacando vídeos por ahí llamándoles combates fake. Me da a mí que algunos aprovechados intentan sacar partido del clickbait. El señor calvo y el del gorrito necesitan muchas y muchas visitas. Y el clickbait les viene de perlas. Todo lo que sea echar mierda a Sony, pues adelante. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así está YouTube hoy en día. Y con esto llegamos al final. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.